La Fiesta de Gineteada de los Hermanos Aranda Buenas montas, jinetes de afuera Buen jinetes para la clasificación Que también se hace el día de hoy En clasificación En la zona suburbina Para ir a Jesús María Pero bueno, esta es la previa A la clasificación de octubre Así que aquí estamos Entonces vamos a ver como va todo Hay también unas hermosas montas especiales Todos los campeones Y la mejor caballada Así que hay unas buenas topadas Para las montas especiales Con los reservados Así que vamos a ver como viene la caballada Muchos caballos de afuera Se va a poner lindo Así que felicidad a todos Nos vemos entonces enseguida En el campo de Gineteada Y feliz día a todas las madres Especialmente la Millionaire Rock Acá la Presidenta Dale